Corantioquia, el SENA y el Politécnico Jaime Sasa Cadavid crearán la primera escuela de guardabosques en el departamento. Serán 34 personas que en los próximos días iniciarán la tecnología en gestión de recursos naturales. El departamento cuenta con más de 120 guardabosques que se encargan de cuidar el ecosistema en los municipios de jurisdicción de Corantioquia. La mayoría de ellos cursó el diplomado en conservación del patrimonio natural y se vienen preparando para mejorar las acciones que implementan en el territorio. Buscamos que ellos conozcan sobre la autoridad ambiental, que tengan un ejercicio claro de control y seguimiento, que puedan interpretar, conocer las especies de fauna y de flora que se encuentran en esas zonas. El objetivo para este 2021 es tener la primera escuela de guardabosques del país, la cual será posible gracias a un convenio entre Corantioquia, el SENA y el Politécnico Jaime Sasa Cadavid. Inicialmente, 34 guardabosques iniciarán la tecnología en gestión de recursos naturales. Esto hace parte de esa apuesta de la sostenibilidad, generando desarrollo económico, pero también generando capacidades. Tengamos supremamente claros todos los conceptos técnicos que tienen que ver con medio ambiente, para que no se queden desorientadas las personas que hay allá. Durante este año se destinaron cerca de 1.700 millones de pesos para el programa de guardabosques.